Muy buenos días, bienvenido una vez más al noticiero de su canal Inexsoft TV, como siempre un placer saludarles. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias con información de prensa-gobernación. Regionales. Esta noticia es patrocinada por Expo Hogar, Farmacia, Bodegón, Juguetería, Hogar, Comedores y Muebles, todo en un solo lugar. No puede quedar un solo niño que no esté en un colegio. Esa es la primera tarea del jefe de calle. Desde Monaga, Diosdado Cabello dijo que el Partido Socialista, los alcaldes y los gobernadores deben trabajar en la misma dirección con solidaridad revolucionaria en primera instancia. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desde el Polideportivo de Maturín durante el acto de juramentación de las estructuras de base, afirmó que los líderes y las lideresas de calle deben buscar a los niños y niñas que no estén escolarizados y proceder con las correspondientes acciones. Gracias a nuestro patrocinador Clínica Isamica, Instituto de Salud y Atención Médica Integral. Avanzan trabajos de recuperación y reordenamiento de los espacios públicos de Maturín La alcaldesa Ana Fuentes impulsa la modernización de la ciudad con el programa de recuperación y reordenamiento de los espacios públicos, que desde su inicio el pasado 15 de septiembre ha avanzado significativamente en los ejes norte y oeste de Maturín. En ese sentido, la alcaldía engrana un solo equipo de trabajo junto a la gobernación, conformado por las direcciones de vialidad, proyectos, ornato, operaciones, desarrollo urbano, Instituto Autónomo Municipal del Ambiente y el Instituto de Infraestructura, Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda del Estado Monagas. Agradecidos con nuestro patrocinante Tienda 3 Elefantes, Electrodomésticos, Muebles y Línea Blanca para atogar a los mejores precios. Alcaldía y Corpoelet restablecen servicio eléctrico en la Avenida Libertador de Maturín. De manera inmediata, los trabajadores de la Dirección de Alumbrado Público de la Alcaldía de Maturín y la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelet iniciaron trabajo de restitución del servicio eléctrico a más de 11.000 personas que se abastecen de la subestación eléctrica La Paz, ubicada en la Avenida Libertador. La falla de energía fue ocasionada por las fuertes precipitaciones que cayeron en horas de la tarde desde el miércoles 28 de septiembre en la ciudad capital. Los vientos arrancaron de raíz un árbol ubicado en el cruce con la Avenida Juncalca causando la caída de dos postes y cuatro transformadores. Nacionales Super Money Sport, líderes en deportes. Día 928 de la pandemia en Venezuela, reporta 73 nuevos casos de la COVID-19. En el día 928 de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela se reportaron 73 nuevos casos, 72 por transmisión comunitaria y un importado. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, detalló que los casos comunitarios están distribuidos en Aragua, Caracas, Miranda y Aracuy, Portuguesa, Sucre, Táchira, del Tabacuro, Trujillo y Lara. Mientras que el importado proviene de Panamá con entrada por la Guaira. Esta información llega a ustedes gracias a nuestros amigos de MaxiLicor. Lo máximo en licores. Internacionales Ian vuelve a convertirse en huracán. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este jueves que Ian recuperó su fuerza y volvió a convertirse en huracán. En un boletín emitido en el ente precisó que el centro de Ian, que en esta jornada se había debilitado a tormenta tropical, se encontraba a 390 kilómetros al sur de Charleston, en Carolina del Sur. La Casa de las Togas, Paquetes de Grado, Diseño Gráfico y Publicidad, Placas de Reconocimientos y Anillos de Grado. ONU ofrece ayuda de emergencia a Cuba tras paso del huracán Ian. La Organización de Naciones Unidas anunció este miércoles el ofrecimiento de ayuda de emergencia a Cuba luego del paso del huracán Ian a ese país en la jornada del martes, que dejó un saldo de dos muertos y daños al servicio de electricidad. El ente precisó que se mantiene en diálogo con las autoridades del país con el propósito de responder a las necesidades que se vaya identificando y de manera inmediata se suministrarán a la isla productos alimenticios y otros que estaban preparados con la antelación como parte de la primera etapa de la respuesta. 0291, tu compra computadora, el mejor precio, soporte técnico. Huelga de transportista paraliza capital de Haití. La capital haitiana, Puerto Príncipe, amaneció este miércoles en el tercer y aparentemente último día de huelga de los sindicatos del transporte público. Para protestar contra el aumento del precio de la gasolina. De acuerdo a la prensa local, el movimiento huelguístico fue muy seguido en la capital haitiana donde todas las actividades están paralizadas desde el lunes. El llamado a huelga de 72 horas lanzado por el sindicato de transportistas tuvo el efecto deseado en la capital haitiana donde los secuestradores habían mantenido un pico de su actividad directiva durante el pasado fin de semana. Hasta una próxima edición de su noticiero Inexsoft TV. Gracias por sintonizarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.